Juan Jiménez La cumbia Chancuncha, mueve la baila a gozar Es un gordito sin igual, a él le llaman Chancuncha Haciendo su show te conquistará, bailando la cumbia Chancuncha Con agua nueva va a bailar, es el gordito Chancuncha Y me amarraron como puerco, apúntele Esta es la cumbia Chancuncha, mueve la baila a gozar Es un gordito sin igual, a él le llaman Chancuncha Haciendo su show te conquistará, bailando la cumbia Chancuncha Con agua nueva va a bailar, es el gordito Chancuncha Y mis cincuenta mil pesos que... Baila, goza, la cumbia Chancuncha 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 Baila, goza, la cumbia Baila, goza, la cumbia Chancuncha